La verdad que muy bien, con mucho entusiasmo, en realidad hoy empieza informalmente esta maratón de días de festejo vendimieles, la fiesta más importante de los mendocinos, trabajando desde la vitivinicultura junto al gobernador diariamente para ayudar y encontrar soluciones a los problemas que está habiendo en la vitivinicultura. Pero bueno, estamos luchando este hermoso día para poder compartir esta noche con el Baile de las Reinas. Muy bien, feliz porque estoy primero que nada en un lugar al que adoro y en segundo lugar en épocas de vendimia, digo que ahí sí que supera toda la alegría, estar en vendimia para todos nosotros es realmente importante. El Baile de las Reinas, un regalito que uno le hace a las chicas en realidad y en el marco de los festejos, felices todos porque se pueden lucir, se pueden conocer mejor y este año en una propuesta que el Ministerio de Turismo ha hecho que es muy interesante, que es potenciar dos productos como son la ruta gastronómica y el turismo del vino anexado a algo tan tradicional como es este baile. ¡Gracias! 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 al protocolo de los municipios, de las provincias, de la Nación y de los embajadores, lo conozca el turismo, lo conozca el público en general, acompañado por 35 bodegas de la provincia con todos los varietales y también por una muestra de lo que son las 600 experiencias gastronómicas que de alguna manera ayudan a la ruta gastronómica. Aprovechando también la presentación de la música de la Vendimia con la banda original y también los chef con una muy buena predisposición utilizando zanco y dándole un colorido diferente a este baile de la reina. Bueno, uno de los objetivos importantes de esta reunión y es que la gente pueda conocer de cerca a las candidatas, se está cumpliendo. Además, el hecho de que cada una de las candidatas ha podido ser presentada en sociedad, digamos, por su intendente, la Reina Nacional, por el señor gobernador. Entonces, estamos en una parte de esto que es nuestro tiempo de Vendimia, que es la parte de acercar las chicas al público. Así que esto se complementa y tiene su cúspide en el carrocero y en la Vida Blanca. Así que estamos muy bien disfrutando de muy buenos vinos, muy buena comida porque hay que contarle a quienes nos están escuchando que acá están presentes los distintos productores de las rutas gastronómicas. Entonces, podemos tener una idea de lo que sucede prácticamente en toda nuestra provincia a nivel gastronómico, a nivel de producción de vinos y a nivel de producción de bellezas, como son nuestras chicas que están esta noche bellísimas.